Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video que yo sé que les va a encantar porque es entre teórico y práctico. Hoy vamos a ver la diferencia de los ganas de ganas de leche, ganas de chocolate blanco y ganas de chocolate semi amargo. No solamente la diferencia, sino que también les voy a enseñar la fórmula para que no tengan que estar pegados de la receta cada que hagan esta preparación. Así que vamos a ver los ingredientes y luego les voy a dar una pequeña introducción de esa teoría de los ganas para elaborarlos y vean cómo queda de rico. Vamos a empezar primero entonces con la teoría como les dije ahorita. El primer chocolate que voy a usar o que les voy a explicar es el chocolate blanco. Con el chocolate blanco muchas veces hacemos ganas, pero no nos resulta porque le agregan mucha crema de leche. Ojo, porque el chocolate blanco no lleva la misma cantidad de crema de leche que los demás chocolates en la preparación del ganache. Este tiene más grasa, entonces debe tener menos crema. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para este ganache de chocolate blanco? Vamos a usar 100% de chocolate, 30% de crema de leche y me encanta agregarle a todos los ganaches mantequilla, porque eso le da mucha más cremosidad y evita que se seque. De mantequilla a este le vamos a poner el 15%. Si no saben sacar los porcentajes, pues no se preocupen porque para eso existe la calculadora, pero lo más importante, más que las recetas, son las fórmulas. Así que esta es la fórmula del chocolate blanco. Les voy a explicar ahora este, que es el chocolate de leche. El chocolate de leche es un chocolate que está entre el blanco y el semi amargo. ¿Por qué? Porque este tiene mucha cantidad de leche en polvo. Por eso el chocolate de leche es más dulcecito y es más clarito que el chocolate semi amargo. ¿Cuál es la fórmula para hacer un ganache con este chocolate de leche? 100% de chocolate, 50% de crema de leche y 25% de mantequilla. Recuerden que para hacer un buen ganache deben agregar mantequilla, que sea mantequilla de vaca y que no sea margarina. ¿Por qué? Porque la margarina no es de vaca y no va a tener el mismo sabor que la mantequilla. Esta sería entonces la fórmula del ganache de chocolate de leche. Y ahora tenemos el chocolate semi amargo. Acá se ve un poco blanquito, pero es porque el chocolate semi amargo. Por el calor a veces se derrite y cuando vuelve y se enfría su grasa se ha separado y se pone blanco. No se preocupen que eso no quiere decir que el chocolate esté malo. Para el ganache de un chocolate semi amargo, los porcentajes o la fórmula es igual que el de leche. Es 100% de chocolate, 50% de crema de leche y 25% de mantequilla. Espero que se graben estas fórmulas y si no se las graben no importa, van a anotarlas en un papelito. Ponen todas esas fórmulas en la nevera y así se las van a ir memorizando para que nunca estemos más pegados de la receta. Saber cocinar no es estar pendiente de la receta o saberse una receta de memoria, sino saber variar los ingredientes y eso lo logramos grabándonos todas estas fórmulas que les acabo de explicar. Así que ahora sí, vamos a la preparación, la voy a hacer de una manera muy sencilla y al final veremos los resultados. Vamos a elaborar primero el ganache de chocolate blanco. El primer paso va a ser poner chocolate en un bowl y voy a agregar crema de leche. Esto que les voy a enseñar no es lo que generalmente se enseña en universidad. Yo soy profesora de universidad y nos toca enseñar lo diferente porque es la técnica francesa. Pero me parece que algunas veces esas técnicas francesas no son las más prácticas. ¿Qué es lo más práctico? Y nos va a resultar igual. Vamos a poner chocolate y crema de leche. Lo voy a llevar al microondas por más o menos un minuto o dos minutos. No va a pasar absolutamente nada porque la crema protege el chocolate. Luego de que lo saque, agrego la mantequilla. Error, cuando van a hacer el ganache agregan la mantequilla. La mantequilla no se agrega en la cocción porque el ganache se separaría. Así que dejémosla a un lado y solamente vamos a calentar estos dos, uno o dos minutos en microondas hasta que se homogenicen. Recuerden que no le pasa nada al ganache. Sacamos y agregamos los demás ingredientes. Sacamos el chocolate de la crema de leche del microondas. Miren que se ve como las moneditas, pero con el calor de la crema lo vamos a disolver. Mezclamos con batidor. Esperamos que se disuelva y ahorita agregamos mantequilla y esencia. Miren cómo se homogeniza el chocolate con la crema. Esto ya está oliendo tan increíble. Es riquísimo. Voy a agregar entonces esencia de vainilla. Le vamos a poner un poquito. Esta es una pasta de esencia de vainilla que vendemos aquí en nuestra tienda. Los que vivan en Colombia pueden pedir. Y miren que esos punticos negros son vainilla natural. Es una delicia. Agregamos vainilla, agregamos mantequilla. Debe estar fría. Si la pican, pues de pronto se nos disuelve un poco más fácil. Con el calor del ganache la mantequilla se incorpora. Vamos a batir muy bien. A veces me dicen que creen que el ganache les queda cortado. El ganache no queda cortado. Lo que pasa es que si batimos muy despacio, el se separa. Pero entre más rápido se bata, más se incorpora y queda mejor. Y el ganache. goingilla, vamos a ket. La preparación del ganache que vamos a hacer ahora es igual que la anterior, este que vamos a hacer es el del chocolate de leche, pero le voy a agregar un ingrediente que a mí me fascina que es el café, el café lo voy a poner con los dos ingredientes que van juntos al microondas, hacemos lo mismo, al final agregamos mantequilla y ponemos a enfriar, ¿cuáles son los usos del ganache? para que lo tengan en cuenta, este ganache que estamos haciendo hoy sirve para cubrir torta y también para rellenar, para rellenar bombones, para hacer cupcakes, tiene un montón de usos, es súper versátil porque va a quedar muy cremoso, así que van a ver que les va a encantar y con esta fórmula podemos hacer muchas preparaciones. Gracias por ver el video. Voy a hacer el siguiente ganache que es el de chocolate semi amargo, es igual al que hicimos con el de chocolate de leche, pero mientras hago esto muchos se estarán preguntando cuál es el ganache o cuál es la elaboración de la técnica francesa que yo les hablaba ahorita, la técnica francesa es hervir la crema de leche y cuando esa crema de leche hierva se le agrega el chocolate picado, se incorpora y al final la mantequilla, pero en ese momento que se inventaron ese ganache posiblemente no existía el microondas, por eso yo lo hago en microondas porque es mucho más práctico y el resultado en realidad es el mismo, así que no les dé susto hacerlo así, el otro método es muy bueno, también funciona si no tenemos microondas por si lo quieren usar también. Voy a llevar esto entonces, microondas más o menos como les dije ahorita, uno o dos minutos, el tiempo relativo según la cantidad que estemos haciendo, lo saco y agrego mantequilla. Ya finalizamos la preparación de los tres ganaches, es importantísimo que tengan en cuenta cuando vayan a hacer estas preparaciones con chocolate que realmente sea chocolate, la cobertura no sabe tan rico porque es a base de grasas vegetales, pueden hacer una mezcla si quieren porque el chocolate es más costoso, pero lo ideal sería que solamente trabajen con chocolate porque su sabor es más rico que es hecho a base de manteca de cacao, este ganache lo vamos a batir al final porque queda más aireadito y tiene una textura como de mousse de chocolate y sabe riquísimo, yo saborecé los dos primeros ganaches que hicimos, que lo pueden saborizar o a veces me preguntan si le pueden agregar licor, lo pueden hacer pero no en mucha cantidad para que no les quede muy líquido o de pronto para que no se les corte, pero si no lo quieren saborizar no hay problema, ya el chocolate por sí solo sabe muy rico, así que los vamos a batir y vamos a ver cómo queda este ganache al final tan riquísimo, espero que hayan aprovechado bastante todas estas preparaciones y sobre todo que no se les olviden las fórmulas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las preguntas más comunes que me hacen cuando van a preparar ganache es cuánto dura después de hacerlo, más o menos les puede durar unos 4 meses los dos ganaches oscuros, el ganache blanco dura un poco menos, pero lo pueden refrigerar y cuando lo vayan a usar lo sacan, lo dejan recuperar a temperatura ambiente, vuelven y lo baten y lo usan. No necesariamente hay que batirlo siempre, me encanta batirlo a mí personalmente porque se airea y queda mucho más cremoso, así que espero que disfruten bastante esta preparación y sobre todo que aprovechen las fórmulas. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram que es julianapostres y activar la campanita de este canal para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Listo! ¡Vamos a grabar, Claudia! ¡Vamos a grabar, Claudia! ¡Aguante la respiración! Espero que les haya gustado... ¡Ah, no! ¿Cuál espero? Todavía me falta un ticcito.